La paz con legalidad se consolida en los territorios. Nos complace anunciar hoy 17 de marzo que Bogotá, especialmente Sumapaz, todo el departamento de Cundinamarca ha sido declarado libre de sospecha de minas antipersonal. Y qué mejor noticia en el marco de la presidencia que hoy ostenta Colombia de la Convención de Ottawa. Estos territorios y otros que han sido declarados libres de sospecha de minas antipersonal son territorios que se convierten en prósperos, territorios legales y territorios que son incluyentes, donde los campesinos, los productores, los empresarios pueden tener una libre movilidad en dichos territorios, tranquilidad, seguridad y paz. Es con hechos como se pronuncia el gobierno del presidente Iván Duque.